En mi casa hay palabras, por favor perdón y gracias, en mi casa una guarida construida con amor. ¡Cancita! 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 ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola familias! ¡Hola segundo grado! En mi casa hay canciones que te quiero mandar En mi casa yo tengo cuentos para contar Y en las noches yo me acuerdo que tendría Hay sonrisas porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo que tendría Hay sonrisas porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras por favor perdón y gracias En mi casa una guarida construida con amor En mi casa me abrazan Es una necesidad de sentirme cerquita de mi mamá y mi papá Y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras, por favor perdón y gracias En mi casa hay palabras, por favor perdón y gracias En mi casa una guarida construirás con amor En mi casa hay canciones que te quiero cantar En mi casa yo tengo cuentos para soñar Gracias 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 Gracias